Muy buenas tardes, iguales pero diferentes, así son los niños superdotados, con un cuerpo de niños, pero con una mente de mayor capacidad a la de su edad. El coeficiente intelectual de estos pequeños debe de ser mayor a la de 130 para poder ser superdotados. La pregunta es, ¿los niños genio nacen o se hacen? El licenciado Antonio Rada, fundador de Telegenio en la Ciudad de México, quien también es un joven superdotado, nos explica acerca de esto. La respuesta correcta es, nacen y se hacen. O sea, aquí no es una disyuntiva, sino es una conjunción. Todos nacen, pero no todos se hacen. Entonces, es muy importante detectar a los que nacen, pero también es muy importante apoyar a los que quieren nacerse. Algunos de estos niños son identificados con problemas de déficit de atención. Si usted es padre de familia y le gustaría saber las características que presenta un niño genio, el licenciado Rada le explica. Mañana le hablaremos acerca de qué está haciendo el gobierno mexicano y la Secretaría de Educación para canalizar a estos niños con alto coeficiente intelectual. Para Panorama Informativo, Nuevo León, Dalia Lozano.